Abuela Martina, ¿por qué nadie me comprende? ¿Es que acaso soy... diferente? Tú tranquilo, no eres diferente. Simplemente eres especial. Solo tendrás que esperar hasta que algún día puedas mostrar tu potencial. ¡Qué buena idea de hacer un picnic en la playa, ¿no crees, Gustavo? Y frente al Mediterráneo, placeres para compartir. Tras los primeros fenómenos ferroviarios surgidos en 1837 en Cuba, el entusiasmo que motivó a Miguel Viada quiso adoptar el fenómeno del ferrocarril en sus tierras. Y así, en 1848, aproximadamente unos 30 kilómetros entre Barcelona y Matarot, surgieron las primeras líneas de la península ibérica. Y hoy en día cuenta con una de las arquitecturas más antiguas del mundo ferroviario ibérico, el túnel de Montgat. ¿Qué estáis haciendo aquí, robellos de Olioli? ¡Esta es mi línea y no dejo que nadie me robe el puesto! ¿Quién es usted? ¿Acaso es un fantasma sólido? ¡Soc Rosselló Puchenelli, el fantasma de Montgat! ¡Solamente estamos descansando en la playa! ¡Yo soy el único que puede custodiar las líneas de Barcelona, Matarot! ¡Azú! ¡Ya estás haciéndote al chulo, rigodón! ¡Pero cariño! ¡Ni pera ni oliva! ¡Discúlpate con esos feudales del Atlántico! ¡Oh! Supongo que te habrás dado cuenta de que este es un viada, modelo Cardedeu 1981. Actualmente solo existen dos versiones de él, y una versión en miniatura para un parque temático de Salou. La espiral rojo señera situada en la chimenea, fue creada para rendirle culto a un famoso arquitecto psicodélico, Antoni Gaudi. ¡Killos! ¿Queréis venir a nuestro Salou como Sean? ¡No, por favor! ¡No me dejes solo con ellos! ¡Por favor! En la vida te separarás de muchas personas que aprecias. Pero ahí tienes que aprender a ser fuerte, al saber, a no caer. Toma. Esto que era de tu padre perteneció a nuestra familia durante generaciones. Llévalo contigo cada vez que tú me quieras recu... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Abuela! ¡Abuela Martina! Así que vas a ir haciendo la justicia a los chimenes, ¿no? Así es. Vamos a hacer una restinción de riquezas al centillonario. En su infancia César Lesha. Era un matón que le hacía la vida imposible a un chico llamado Teodoro. Los años pasaron y Teodoro actualmente vive en la pobreza arrastrando sus tormentos pasados. Mientras que César actualmente es el primer hombre en alcanzar el centillón de dólares. Es una injusticia que esta persona tenga que vivir bien y la otra lo contrario. Por eso haremos justicia robando su fortuna y dándola a su víctima. Ahora mi compañero Atanasio está buscando a la víctima por Matarot. En cuanto lo encuentre, le mandaremos a un barco a Brasil. Y allí contará con una cuenta bancaria donde se encuentre el centillón hackeado. Pues puedes contar con nosotros como me llamo Soraya. ¡Ridículo! ¿Vais a hacer toda esta locura para poder ayudar a un simple perdedor? Pues claro. Se supone que ese maltratador tiene que ser el que esté mendigando en las ramblas. ¡Aguardar que voy a ver cómo le va a su compañero! ¡Ay mamaita que se me fue con un lor inglés! Tiene usted una esposa bastante maja. Hablas por ti, ermitaño del tibidabo. Pero Soraya nos ha dicho que... Me da igual lo que diga mi esposa. Me niego a participar en absoluto en esta misión. ¿Qué garantiza que cuando tenga esa fortuna no acabe de mal en peor? Yo únicamente me centro de que los pasajeros se encuentren en su libertad. Luego ellos son responsables de poder mantenerla. Pues vale, haz lo que quieras. Yo únicamente seré un simple observador. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¡Alga! ¡Ábreme la puerta! ¡Julia me quiere robar el broche! ¿Qué broche? El broche que me dio la abuela Martina. Pues anda, no te quedes ahí como un débil. Por favor, Olga, ¡ábreme la puerta! Muy bien. Mientras nuestras parejas se dirigen a Matarot, nosotros nos dirigiremos al centro de la ciudad donde se encuentra el edificio de aquel tipo. ¡Cabucito! Ya me encuentro a Matado hackeando el sistema de seguridad. ¡Recibido, Gustavo! Aquí estamos junto a las puertas del garaje para entrar en acción. Comienza la operación Caracosa en su sitio. Pero, ¿cómo puedes comunicarte con él? ¿Acaso tienes algún dispositivo especial? Sí. Mi amado ha inventado un sistema de radio que se guarda en el bolsillo interior de las gorras ferroviarias. Ya está todo listo. Ir entrando ya por el edificio. Aún así, tenemos que ir con cuidado para que no nos pillen los guardias. Al final del pasillo tomar un ascensor con puertas rojas. Ya sé dónde está. Ya lo veo. ¡Ya estamos junto al ascensor, Gustavo! De acuerdo. Ahora mismo os dejaré en el octavo sótano. ¡Ahí están las arcas digitales del centillonario! Dirígete al servidor S11 y coloca allí el pendrive. ¡Recibido, Gustavo! Creo que se encuentra junto al A23. ¿Cómo os gusta jugar a las películas de superagentes británicos? ¡Ya está el pendrive, Gustavo! ¡Inicia ya la operación! Parece ser que el sistema cuenta con una segunda barrera. Esa se encuentra en la oficina del jefe. ¡Tenéis que ir allí! ¡De acuerdo! ¡Iremos ahí ahora mismo! Parece ser que el centillonario contaba con un as en la manga. ¡Arriba las manos de los dos! ¡Y ahora venir con nosotros sin ninguna resistencia! ¡Estáis todos invitados a sándwiches de buena leche! ¡Mi esposa me dice que debo de ser muy cariñoso con la gente! ¡Caramba! Estos guardias de seguridad son como polizombis sacados del cine turco. ¡Vamos, Rosselló! ¡Tenemos que continuar con la misión! ¡Ahora mismo voy! ¿Qué? ¿Que te robó el qué? ¡Sí! ¡Un broche que me dio la abuela Martina! ¡Pertenecía a la familia de papá durante generaciones! ¡Puedes quedártelo! ¡Es totalmente tuyo! ¿Qué? ¡Pero si es el único recuerdo de mi abuela! ¡El centillonario se encuentra en su oficina! ¡Tener mucho cuidado! ¡Usted debe de ser el famoso centillonario, ¿no? ¡Y vosotros sois los que estáis hackeando mis cuentas, ¿verdad? ¡Desde luego! ¡Vamos a vengar a aquella persona que usted maltrató en su infancia! ¡Vaya! ¡Sí que ese memo de Teodoro todavía sigue estando vivo! ¡Ay! ¡Qué bellos recuerdos de la infancia! Con él, era un auténtico juguete antiestrés. Recuerdo cuando le sucié el chándal con mis manos llenas de barro. Cuando lo vio a sucio el profe de gimnasia, recibió el... ¡Vamos, responde! ¿De dónde has sacado este broche? ¡Es una herencia familiar de mis antepasados! ¡Representa el poder y el respeto! ¡Dive! ¿Cómo se llamaba tu antepasado? ¡Se llamaba Julián Lecha Perrote! ¿Eh? ¿Qué me quiere hacer? Tranquilo. Únicamente te voy a mandar a volar. ¿Volar? ¡No! 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 ¿Pero qué está haciendo? En un principio quería mandarte a mendigar a las Ramblas, pero creo que tu castigo es demasiado blando. ¡Tengo una razón para que no me hagas esto! Vale, interpreta el número uno en venta. A ver cómo suena. Tú mismo vas a hacer daño a millones de personas, incluyendo sus familiares. Mi holding cuenta con más de 12.000 empresas en 96 países. Y cuento con un número de empleados que es con una cuarta parte de los habitantes de China. Además tengo una esposa y dos hijos. Aparte del trauma que les iba a causarles. ¿Cree que la edad que se encuentran en fase de desarrollo merecen heredar las consecuencias de mis infamias? ¡Gustavo! ¿Aborta la misión? ¡Y en su lugar darle parte de nuestras fortunas al desdichado! Como puede ver, me considero un hombre razonable. Y confío de que a usted no se le ocurra tomar represalias. ¡Eh! ¡Espere! ¿Y mi broche familiar? Pregúntele a su antepasado por qué fue tan cruel para robárselo a su dueño. El poder, el respeto y la libertad son unos privilegios que solamente nosotros podemos llegar a tener. Te crees un héroe, pero realmente eres un monstruo como nosotros. ¿Qué? ¿No vas a decirme nada al respecto? ¿Y qué quieres que te diga ahora? ¡Algún comentario cívico para desahogarte! Porque aunque estabas en contra de mis planes, en el fondo te sentías identificado con la víctima. ¿Cuántos años meditando profundamente dentro del túnel de Mongat? ¡Oh! ¡Los trenes catalanes tienen una lengua como un tren serpiente! Pero tranquilo, jamás voy a contar nada de esto a nadie. Si hasta el vagón que de niño tú le lanzabas piedras ya no te guarda ningún rencor. Parece que a tu mentor le cuesta muchísimo salir de su cabot. ¿Y qué más quieres? El dilema moral al que he estado sometido debe haberle afectado bastante. Bueno, ¿qué es lo que quieres? No sé yo. He pensado que podía reconciliarme con usted. Voy a aplicarle un ritual para aquellas personas que son amigos de estas líneas. ¡Soraya! ¡Date prisa en traer la ferrotina! ¡Que ya la tengo aquí, pincho! ¡No soy un deportivo de tres puertas! Aquí tenéis la ferrotina. Esta prenda yo la desarrollé con mis propias manos. Debes de cubrir la cabeza con ella puesta. Y como ya nos encontramos en las líneas de Barcelona, Matarot, realizaré el cántico. Dragones de metal, un nuevo amigo, yo os quiero a todos presentar. Vuestra confianza debéis de dar a cambio de su amistad. Nuestras líneas de hierro felices estarán teniendo una nueva amistad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!